El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almoradí ha presentado alegaciones a la construcción de un gran centro comercial y de ocio en el entorno del Saladar. Desde Izquierda Unida consideran que ese proyecto incluido en la redacción del nuevo plan general del municipio responde únicamente a intereses particulares y que no va a suponer ningún beneficio para la localidad. Afirman que la urbanización de esa zona supondría elevar más el terreno en el entorno de la pedanía lo que sumado a su ubicación cerca de la AP7 y el azarbe de Mayayo en caso de nuevas inundaciones afectaría negativamente al Saladar. También alertan que la apertura de ese centro comercial lejos de ser un foco de creación de empleo abogaría al cierre y la desaparición del pequeño y mediano comercio local y tradicional. Por todo ello en su alegación Izquierda Unida pide que se modifique el desarrollo de esas zonas por afectar a la huerta, a la seguridad e integridad del Saladar, a la hostelería y al comercio local. También piden que se paralice la tramitación del plan general hasta que finalice el desarrollo del plan de acción territorial de la Vega Baja que está elaborando el gobierno de la Generalitat Valenciana para impulsar la recuperación de la comarca tras las inundaciones del pasado mes de septiembre. Para finalizar hacen un llamamiento tanto a particulares como a comerciantes y hosteleros para que también presenten alegaciones a este proyecto.